Si hablamos de agencias de inteligencia de alcance mundial, el Mossad destaca como una de las más eficaces y feroces a la par de la CIA y el MI6 británico. Fue creado en 1949 como entidad de manejo de las diversas instituciones de seguridad del entonces incipiente Estado de Israel y sus objetivos principales son la recolección de información, el espionaje internacional y el contraterrorismo. Los operativos que han salido a la luz son verdaderamente sorprendentes, tanto por la complejidad de sus trabajos como por los métodos poco ortodoxos que el Mossad emplea para lograr sus objetivos. Si bien gran parte de la información es clasificada, lo que sabemos basta para comprender el alcance de sus operaciones. La constante tensión entre el mundo islámico y el Estado de Israel ha provocado diversos enfrentamientos militares y ataques terroristas. En ese contexto, el Mossad ha tenido un rol protagónico como entidad de defensa israelita, recopilando información clave o directamente eliminando figuras clave del mundo islámico. ¿Pero cómo fueron llevados a cabo esos complejos operativos de asesinato en tierras extranjeras? ¿Cuáles fueron los motivos y consecuencias de cada muerte? Si te interesan las respuestas a estos interrogantes, quédate con nosotros y acompáñanos a descubrir cuatro grandes operaciones del Mossad para eliminar líderes yihadistas. ¿Estás listo? Pues entonces, ¡prepárate para la batalla! La primera de estas operaciones resultó en la muerte de quien fuera el nexo entre la Organización para la Liberación Palestina y numerosas agencias de inteligencia internacionales. Nos referimos a Atef Seiso, cuya relación con el terrorismo se remontaba a los 70s, cuando formó parte de Septiembre Negro, la organización que llevó a cabo la masacre de deportistas israelitas durante los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Cabe entonces especular que el asesinato de Seiso fue parte del operativo Cólera de Dios llevado a cabo por el Mossad. A mediados de 1992, Atef Seiso se alojó en el hotel parisino Meridia sin saber que el servicio de inteligencia israelita llevaba más de tres días siguiéndolo. Seiso notó movimientos extraños y alertó a las autoridades francesas, pero rápidamente descartó su inquietud. La noche del 8 de junio de 1992, Seiso volvió al hotel luego de cenar con dos amigos libaneses. Al bajar de su auto, se acercaron dos skinheads apodados Frank y Tom. Este último estaba armado con una Beretta 70, con una cobertura especial para recolectar los residuos de las balas. Los sicarios dispararon tres veces en la cabeza de Seiso y luego subieron a un auto que los esperaba cerca. A las pocas horas, ambos se encontraban fuera del país. Se trató de un operativo eficiente y sencillo que fue supervisado por Shabtai Shabit, el director del Mossad, desde una casa segura en las afueras de París. En la década de los 90, también fue llevado a cabo el asesinato de Fadhi Shakaki, cofundador y secretario general de la Yihad Islámica Palestina, entidad cuyo objetivo es la destrucción del Estado de Israel y el establecimiento de un Estado palestino. El 26 de octubre de 1995, Shakaki recibió seis disparos frente al Hotel Diplomático de Silema, en Malta, a manos de un equipo compuesto por dos agentes israelitas miembros de Kidon, una unidad dentro del Mossad, que se encarga específicamente de operaciones de asesinato en tierras extranjeras. El ataque fue llevado a cabo pocos días después de que Shakaki diese una entrevista con el periodista Ibrahim Hamidi del diario Al-Hayat. El secretario yihadista viajaba utilizando el nombre falso Ibrahim Shawesh y regresaba de una reunión con el líder libanés Muammar Gaddafi. Los dos agentes del Mossad llegaron a Malta utilizando los nombres Gil y Ran y se registraron en el hotel donde se alojaba Shakaki. En paralelo, un equipo de comunicaciones israelita se escondió en un barco carguero apostado en el puerto de Malta. Desde allí enviaban instrucciones encriptadas mediante una radio colocada en la maleta de Gil. Los dos sicarios se movilizaban en motocicletas y se detuvieron frente a Shakaki cuando éste salía de su hotel. Le dispararon seis veces en la cabeza, una firma característica de los agentes de Kidon. El arma utilizada tenía un silenciador y un dispositivo para atrapar los cartuchos de las balas utilizadas que, de otra forma, podrían servir para rastrear a los asesinos. Este operativo también contó con la organización de Shabait Shabit, quien se encontraba en el bote dirigiendo personalmente el asesinato. Shakaki era un líder muy carismático y capaz. Su deceso debilitó fuertemente a la yihad islámica palestina, ya que no había sucesores claros ni otras figuras de una autoridad similar. Además del fuego directo, el Mossad utiliza diversos métodos para la eliminación de sus objetivos, incluyendo explosivos. El 26 de septiembre de 2004, una bomba colocada en un auto acabó con la vida de Is el Din Sheikh Halil, encargado del ala militar de la organización palestina Hamas. Si bien ningún grupo tomó responsabilidad por el asesinato, es consistente con el estilo y los procedimientos de la unidad Kidon. En el momento en que el líder palestino puso en marcha su vehículo, este explotó en miles de pedazos, dejando una carrocería en llamas y un cuerpo casi irreconocible. Partes del cadáver fueron reunidas y llevadas a un hospital cercano para llevar a cabo los análisis correspondientes del difunto. Varios autos y negocios cercanos sufrieron severas roturas debido a la explosión. Además, tres civiles sirios resultaron heridos con cristales y esquirlas metálicas. En agosto de 2004, Hamas llevó a cabo dos atentados a colectivos públicos que le costaron la vida a 16 personas. En respuesta, el Estado de Israel prometió que dichos atentados serían correspondidos con ataques a cabecillas del Hamas. La amenaza fue cumplida con lamentables daños colaterales. El último de estos operativos se cobró la vida de uno de los líderes más emblemáticos y peligrosos del mundo islámico. Imad Mugnille era miembro fundador de la Organización Islámica Yijarista del Líbano y el segundo a cargo de Hezbollah. La información respecto a Mugnille es escasa, pero todo indica que fue el jefe de inteligencia de la organización, además de manejar el ala militar y los aparatos de seguridad. Por años, su figura fue escurridiza. Los Estados Unidos e Israel acusaron a Imad de ser responsable de numerosos secuestros y atentados terroristas a lo largo de los 80 y 90. Destacan el bombardeo a la Embajada Norteamericana de Beirut en 1983 y el atentado a la Embajada de Israel de Buenos Aires en 1992 y la AMIA en 1994, los cuales se cobraron 114 vidas. El asesinato de Mugnille fue orquestado en conjunto por la CIA y el Mossad y fue llevado a cabo la noche del 12 de febrero de 2008 en Damasco, Siria. Imad Mugnille se encontraba allí para celebrar el vigésimo noveno aniversario de la revolución iraní. El líder dejó la fiesta alrededor de las 22.30 y se dirigió a su Mitsubishi Montero, cuya rueda de auxilio había sido reemplazada por un explosivo. La detonación destruyó el vehículo por completo, dejando daños mínimos a la zona y matando solo al objetivo. Israel negó categóricamente su participación, pero Mugnille había sido blanco de otros intentos de asesinato desde 1990. El cuerpo fue llevado a Beirut y enterrado en el cementerio de Raudat con un funeral organizado por Hezbollah. En Líbano y partes de Medio Oriente, Mugnille se transformó en un ícono de resistencia y una suerte de prócer islámico moderno. Estos son solo cuatro operativos exitosos entre los cientos que el Mossad ha realizado en sus más de 70 años de historia. En muchos de ellos ha pasado por alto la soberanía de los países en los cuales fueron llevados a cabo, además de causar daños a comercios y civiles. Como señalamos al principio, sus métodos son tan eficaces como polémicos. Llegando al final del video, nos interesa conocer tu opinión. ¿Qué opinas sobre las operaciones de la Agencia de Inteligencia Israelita? ¿Están justificados estos polémicos métodos? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para seguir conociendo todas las novedades del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.